Eso, y estamos ya en la recta final de este programa número 14. Gracias, licenciado Eugenio Azcárraga, por esta oportunidad, por 14 años consecutivos, haciendo que vivan los niños. Definitivamente, y como cada año, con mucho entusiasmo y mucho éxito, apoyando en esta ocasión a ARENA, que estoy seguro que todo el apoyo, no nada más económico, sino de toda la gente que a través de este programa conoció lo que ellos hacen y que lo hacen muy bien. Yo estoy seguro que traerá nuevos aires y sobre todo mucha gente con ganas de ayudar a esta gran institución, ¿verdad? Exacto. Jorge Ortiz de Pinedo, como cada año. Muchísimas gracias a todos los que colaboraron, gracias por invitarme, yo estoy feliz como siempre y feliz de pertenecer a esta familia de Televisa Monterrey. Y ahora sí vamos a decir la cifra de este año 2014, 3 millones 617 mil 43 pesos. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Sí se pudo! 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 Gracias a todos ustedes, gracias a su generosidad, gracias a su amor, gracias a su cariño de cada año. Nuevamente agradecemos de todo corazón a todos los que han participado desde semanas anteriores, a todo el consejo aquí de ARENA. Muchas gracias muchachas, muchachos, un aplauso fuerte también para ellos, a todos los colaboradores y sobre todo a toda la gente que ha estado atrás de cámaras. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros técnicos, gracias a todos los que estuvieron allá, Miguel Changrilá y toda la raza que nos estuvieron atendiendo también. A todos muchas gracias, gracias por este año diferente, por este año que con un granito de arena hemos podido hacer la diferencia. Recuerden ustedes, que cada momento de la vida tiene una trascendencia significativa, si nosotros no buscamos trascender, de nada va a servir nuestro paso por este mundo. Tenemos que caminar y dejar una huella que muchos otros puedan seguir. La huella que hoy se ha dejado es una huella imborrable en el corazón de todos los que colaboraron y de todos aquellos que lo van a seguir haciendo. El autismo es una realidad y nosotros tenemos que conocer esa realidad. Hoy vamos a devolver la sonrisa a muchísimos niños, a muchísimas familias, pero esto no se acaba aquí, esto tiene que continuar. Y pedimos a Dios que sean muchísimos años más. Por eso como cada año les bendigo abundantemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les pedimos de todo corazón que no se olviden que el próximo año, si Dios quiere, nuevamente nos veamos en... ¡Que vivan los niños! Nos despedimos con JLB y compañía. Gracias. ¡Ay, ay, ay! Para que finalizamos la escalera de cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Chupa!